El Ministerio Público investiga las lesiones causadas a 7 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana tras una explosión ocurrida este lunes durante una manifestación que se ha desarrollado en las adyacencias del distribuidor Altamira. Según la información preliminar, los efectivos castrenses resultaron heridos cuando detonó una bolsa con explosivos durante una protesta. El fiscal 55 del área metropolitana de Caracas, Farik Mora, será quien coordine las actuaciones que realizarán los funcionarios de la División Médico Forense del Ministerio Público y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas a fin de determinar las responsabilidades penales correspondientes.